Bienvenido a Aprende Derecho, el aprendizaje de los grandes abogados. Suscríbete para que no te pierdas ningún video. El Registro de Comercio es una institución que tiene como objetivo hacer la inscripción personal de los comerciantes y poner al alcance de cualquier persona todos aquellos actos y contratos que afecten de modo importante las condiciones económicas y jurídicas de los mismos. El Registro de Comercio es una dependencia del registro público de la propiedad. Se lleva a cabo por los jueces de primera instancia del foro común, esto de acuerdo al artículo 18 del Código de Comercio. El Registro de Comercio, dado su carácter público, está obligado a facilitar a toda persona que lo solicite la información que aparezca en la hoja de inscripción de cada comerciante, trátese de persona física o moral. La inscripción o matrícula en el Registro de Comercio será potestativa para los individuos que se dediquen al comercio, comerciante o persona física, y obligatoria para todas las sociedades mercantiles.